El otro, el otro, el otro, el otro, mira, el otro tiene comida para acá. Ya, para acá. Ay, mira, mira. No, hay un día que lo malpase. Solito, él solito le agarró. Mmm, mmm, mmm. Porque nomás lo probáis a sacar la boquita. Ajá. No, no, no hace comer. ¿Qué es de oro? No, cómate la papa. No son de... Oh, chorrito. Ah, no las cambiates, ¿no? ¿Qué, güey? Las tortillas. Estás loco, güey. ¿Qué piensas tú, güey? De maíz, allá las tienes, era. Amén. 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 Amén.